Las comidas paraguayas también tienen sus orígenes. La gente que trabaja en el campo, por ejemplo, se levanta desayunando comidas potentes, saladas, chipá, el mellu, porque la gente que va trabajando en el campo necesita otra alimentación, digamos. Chipá es lo principal. Llegás a Paraguay y lo primero que te encontrás es el chipá. Hay chipá, el que es tradicional, o sea, el almidón. Chipá sohó, que le dicen que tiene un relleno con carne. Chipá bandubí, que viene a ser hecho con manís, que es más dulzón, o sea, que lleva azúcar. La sopa paraguaya es infaltable. También tiene su origen eso. En la época de Carlos Antonio López, que era el presidente de Paraguay, la cocinera que en la casa le preparaba una sopa, la sopa, y la espesaba con harina de maíz. Y entonces un día se le fue la mano con la harina de maíz y entonces le quedó muy espesa, muy pasta. No tuvo otra opción que servirle al presidente en ese entonces lo que salió. Entonces le dijo, bueno, a partir de ahora esto lo vamos a llamar la sopa paraguaya. Este fin de semana te espero en Bea Celebra Paraguay, para que conozcas más de nuestra cultura.